Oye si, de nuevo aquí Rodríguez pa ti Tu sabes que cosa es el tacatá, te gusta el tacatá A mi me gusta cuando las mamitas hacen tacatá Dale mamasita con tu tacatá, dale mamasita, tacatá La gente bailando y tu bla bla bla, que se atacan yo, que qué, basta ya Despierta el muchacho, llegó el tacatá, que a todos les gusta, ay mamá Te veo atacado y bien sofocado, escribiendo cositas desesperadas Invento una cosa nueva, alajao TACATÁ BLOW Dale mamacita con tu tacatá, dale mamacita, tacatá Dale mamacita con tu tacatá, dale mamacita, tacatá Dale mamacita con tu tacatá, dale mamacita, tacatá Dale mamacita con tu tacatá, dale mamacita TACATÁ Mira como dice mi tacatá, que empiezo la fiesta, tacatá La gente bailando el tacatá, todo el mundo gritando, tacatá Sube el volumen de tacatá, mueve tu culito, tacatá También el pechito, tacatá, que empiezo la fiesta, tacatá 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 Tú estás criticando mi música buena, que hago con amor para todas las nenas Tómate un vaso de agua con canela, y verás muchachito, te pasan las penas No juegues conmigo que yo soy candela, tú sabes que yo soy el rey de las nenas Oye muchachos, tú sabes que soy candela, tú sabes que soy el rey de las nenas El que pone la cosa buena, que ya todo el mundo sabe que lo canta es de La Habana TACATÁ 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 TACATÁ